...que tienen un papel y lápiz en la mano. Bueno, aquí lamentablemente acaba de ocurrir algo que ha podido causar un grave accidente. Se ha caído un lente de un fotógrafo, un lente de gran tamaño... A ver, a los señores de la prensa, por favor, tengan más cuidado. ...caerle en la cabeza al congresista Luis Iberico, porque ha caído muy cerca a él. Aquí se ha interrumpido la votación, lamentablemente. La congresista Marisol Luis Perestello incluso lanzó un grito. Pero ha sido bastante peligroso la caída entonces de este lente de algún colega fotógrafo... ...hacia la zona de los asientos de los congresistas. El congresista Luis Iberico, como ex periodista, se acerca, o mejor dicho, se ha puesto de pie... ...y ha salvado, como diciendo, aquí no pasa nada, pero lo cierto es que pudo causar... ...un mayor accidente.